Oficiales de la Policía del Estado detuvieron a tres sujetos, señalados de extorsionar a un comerciante de la zona de Polanquito, en el municipio de Guadalajara, con base en una denuncia ciudadana. Los hechos ocurrieron cuando los elementos realizaban un recorrido de supervisión por la avenida 8 de Julio, donde una persona los abordó para solicitarle su intervención. Les indicó que tres sujetos que se encontraran afuera de un negocio le exigían el pago de $18,000, pues de lo contrario causarían daños al local comercial. Los policías de inmediato localizaron a los tres hombres, quienes se identificaron como Abraham N., de 30 años, Fernando Alonso N., de 52, y Leobardo N., de 29 años, mismos que fueron identificados por la parte afectada como quienes lo estaban extorsionando.